La chapa y no devoran, que la saca, saca, saca y no devoran Abranle paso a la modelo de revista Que uno esta viendo la chapa esa mamacita La cara mas linda y el culo maduro del vecindario Rebota, chipero capo y hasta empresario Háblale de cuarto, de vanida y bugatti Si te lo va mamá, no va a ser de gratis Dora, 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 mamá, dora Se arrodilla, dilla, digime, lo adora Y le cae a besitos, a mi me encanta más ala como un frito y le calla besito a mí me encanta más ala como un frito lo roba mientras te lo soba te dice papi baje sin panty aquí está tu loba